Muy buen día tengan todos ustedes, yo soy María Erqueverde y es el estado del tiempo del día 30 de septiembre de 2010. Vamos a comenzar con las temperaturas de la ciudad de Tijuana, la cual tiene una temperatura máxima de los 26 grados centígrados y una mínima de los 17 grados con el día parcialmente nublado. Para Hermosillo tenemos una temperatura máxima de los 40 grados centígrados y una mínima de los 28 grados con el día mayormente soleado. Y pasamos a la parte norte de la República Mexicana, la cual es Reynosa, que tiene una temperatura máxima de los 33 grados centígrados y una mínima de los 20 grados con el día soleado, así que pueden hacer sus planes con todo gusto. En Ciudad Victoria tenemos una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de los 19 grados con el 10% de posibilidad de lluvias. También tenemos la parte céntrica de la República Mexicana, la ciudad de Guadalajara, la cual tiene una temperatura máxima de los 26 grados centígrados y una mínima de los 14 grados con el 10% de posibilidad de lluvias. A la Ciudad de México le tenemos una temperatura máxima de los 22 grados centígrados y una mínima de los 11 grados con el día parcialmente nublado. También tenemos lo que es la ciudad de Oaxaca, la cual tiene una temperatura máxima de los 27 grados centígrados y una mínima de los 13 grados con el día parcialmente nublado. Para Cancún tenemos una temperatura máxima de los 31 grados centígrados y una mínima de los 21 grados con un poco de chubascos. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, yo les traje la información del estado del tiempo y yo soy Mirari Quevedo y los espero mañana con más temperaturas. No les digo adiós, sino hasta luego.